Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía ¿Qué ironía? ¿Qué disfrutaría? Tener a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los negros Se muere en el bar No dejo en el bar Elegal de que lo que Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar No dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Ni, 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 ni Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo a la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo soy yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo el niño, todo el niño, vamos a lo otra vez Vamos a lo otra vez Todo el niño, todo el niño, vamos a lo otra vez ¡Suscríbete! 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 Es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este huevito en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la cateteje En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfumia, bajo le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, moti, no pa' que mujeres Y un perfume ojo Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado con este huevito en el poblado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón Y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrao en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty mochinos pa' que mujeres Le compro unos panty mochinos pa' que mujeres Y un perfume hoy Ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colab Me compro unos panty mochinos pa' que mujeres Y un perfume hoy Ay, que rico eres Te daré el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el colab Crisín, Karol G Te estoy en frío Nathani Shander She's a babble man Niki, 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 I'm you Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big kisses Penix 9 to 10 Puerto Rico y Colombia Xa, big chances Xa, rompiendo Yendo el mal Xa, rompiendo 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 Xa, rompiendo